Para la Fox la que ganó más dinero, rojos y azules casi ganan lo mismo, Ana fue la que ganó más de azules, Horacio si estaba al final de la tabla. Información de los premios en efectivo e información de la tabla de rendimiento, pero muchas gracias primero, agradecimiento a Cristian por compartir toda esta información tan detallada. Ahora que comenzando con la tabla de rendimiento, en este punto quiero aclarar el tema de Horacio, muchos se estaban preguntando, oye Roger, ¿realmente Horacio estaba al fondo de la tabla o realmente le tocaba a Andone? Pero podemos ver en dicha tabla, información totalmente verídica, que Horacio de los hombres azules si era el último con un 48% de efectividad, Tabo era el penúltimo, 50% de efectividad y Andone era el antepenúltimo, en 53% de efectividad. ¿Cuál es la diferencia o por qué Andone estaba arriba de ellos dos? Es por un simple motivo, aunque por ejemplo Tabo tenía el doble de victorias, tenía también casi el doble de derrotas, por lo que al haber entrado posteriormente, prácticamente como refuerzo a Andone, esto le estuvo favoreciendo. Pasó menos veces, pero ganó más de esas veces, el hecho de que haya pasado más ocasiones Tabo, y el hecho de que haya pasado más ocasiones Horacio, provocó que bajaran en rendimiento, porque las derrotas fueron mayores. Pero como te digo, la simple explicación es que Andone pasó muy pocas veces, siendo este el motivo por el cual Andone se encontraba arriba de Tabo y arriba de Horacio. Creo que es un tema que se tenía que aclarar para cerrar bien el ciclo y la despedida de Horacio. Participante de Contenientes que ganó todo el cariño de los azules, y que esperemos que próximamente en una séptima temporada, lo estemos viendo de nuevo participar. Ahora que en dicha tabla de rendimiento, también podemos ver que Norma Palafox y Javier, que son los campeones, se encuentran en la punta de tabla. Seguido de Kelvin, que fue totalmente finalista. Y vemos que también Jacobo, era el otro rojo que estaba abajo. Seguido de Viviana Michelle, donde muchos mencionaron, Oye Roger, con dicha tabla, yo puedo ver que Viviana merecía más que Nathie. Pero recuerden que Viviana se tuvo que enfrentar a Normita Palafox. Esto debido a que ni Palafox ni Viviana ganaron el duelo de inmunidad. Este lo ganó Nathie. Prácticamente tuvo un buen día, y de esta forma, obtuvo su pase a la final. Pero sí, muchos me estuvieron mencionando, que les hubiera gustado más una final de rojas, de Viviana contra Normita Palafox. Y obviamente, los seguidores azules me estuvieron mencionando, que la final de mujeres, la favorita hubiera sido Anita contra Normita. Ahora, el segundo tema que creo que les interesa muchísimo a todos ustedes, es cuánto ganaron los participantes. Comenzamos del Aves Rojos, vemos que Palafox se llevó 94 mil dólares, siendo la participante de esta temporada, que se llevó más dinero. Sobre todos, sobre rojos, sobre azules, verdes, lo que quieras, sobre hombres, sobre mujeres, prácticamente se llevó casi 100 mil dólares. Siendo una cifra bastante buena. Seguido de Javier Sintrón, con 77 mil dólares, Jacobo García, con 49 mil dólares, Viviana Michelle, con 50 mil dólares, y Nathie Sánchez, con 41 mil dólares. Siendo un total, total de famosos, el de 471 mil dólares. Sumando todos, todos, el de MAC, todos los participantes rojos, estuvieron sumando 471 mil dólares. Sin una cantidad bastante buena. Y del lado de azules, podemos ver que la mujer que se llevó más dinero del lado de azules, es Ana Parra, con 68 mil dólares. Tavo González, 64 mil. Kelvin, 52 mil. Horacio, 44 mil. Andoni, 42 mil. Y el total de azules, total, total, sobre todo los atletas azules que estuvieron en esta temporada, fueron 416 mil dólares. Como podemos ver, hay una diferencia entre rojos y azules, de aproximadamente 60 mil dólares. Siendo muy poca la diferencia en premios, si comparamos cuánto se llevó rojos con azules, la diferencia es prácticamente 60 mil dólares. Como podemos ver, fue bastante parejo en premios. Pero sí, Normita Palafox, fue la que se llevó más premios en esta temporada. Pero creo que es información totalmente interesante, que todos queríamos conocer. ¿Cuánto dinero se llevaron los atletas? Pues ya lo conoces. ¿Quién se llevó más dinero? Normita Palafox. De los rojos y azules, ¿quién se llevó más dinero? Sí, se llevaron más los rojos. Pero por una diferencia de 60 mil dólares, que la verdad es muy poco. A los azules les fue bastante bien. Por ejemplo, la reciente salida a Horacio, se llevó 44 mil dólares. Esto conformado con todos los premios que fue ganando en esta temporada. Siendo una cantidad muy interesante, una cantidad muy buena. Pero bueno, si no es la información que tenemos hasta el momento. Donde recuerden la fuente de información, es Christian B. Hexatlón. Muchísimas gracias Christian por esta información. Pero bueno, me despido. Deseo que tengas un Hexatlón increíble, un Hexatlón delicioso. Y ya sabes, juego hoy por la primera inmunidad. Javier y Anita se estarían llevando esta primera inmunidad. Pero bueno, me despido. Deseo que tengas una tarde increíble. Y nos vemos en la noche con el avance. Cuídate mucho, te mando un abrazo súper súper rico. Y nos vemos en un Hexatlón delicioso. Cuídate mucho, bye bye. Chau.